El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica del Maule realizó un paro de actividades porque dicen no han llegado a acuerdo en las negociaciones ya que les habrían ofrecido el 1% para el 2020 y para estos docentes es inaceptable. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Católica del Maule se encuentra en huelga indefinida, ejerciendo un derecho constitucional que hoy permite protestar y defender nuestros legítimos intereses. Recordamos que el proceso de negociación colectiva se inició el 19 de marzo de 2018, procedimiento que fue interrumpido por la reclamación judicial que iniciara la empresa invocando el artículo 304, inciso 3º del Código del Trabajo, situación que generó un extenso proceso judicial por un año y medio y que finalizó en la Corte Suprema de Justicia. Con un fallo favorable al Sindicato de Trabajadores, sentencia que obligó a reanudar la mesa de negociación. Más de 300 personas pertenecientes a los campus San Miguel de Talca, Nuestra Señora del Carmen Curicó y San Isidro de los Niches expresan su desacuerdo con las autoridades de la universidad en materia de negociación colectiva. Luego de agotar las conversaciones que llevó cuatro días, las autoridades institucionales han dado cuenta públicamente sus proyecciones y crecimiento económico, un incremento en la oferta de carreras y un desarrollo que busca la respuesta a la acreditación institucional. En negociaciones pasadas, cuando la institución no tenía sostenibilidad económica, nuestro sindicato postergó sus legítimas aspiraciones. Así lo ha expresado en más de una oportunidad el rector Diego Durán. Hoy, afortunadamente, la universidad ha crecido. Observamos resultados e indicadores que dan cuenta de un desarrollo económico que permite analizar el 5% que los trabajadores proponen discutir. No obstante, la Comisión Negociadora de la Empresa ha ofrecido solo un 1% a los trabajadores, un incremento al sueldo que se aplicará recién el 2020. Una propuesta, a nuestro juicio, que es inaceptable. También comentan, la huelga es un derecho, también un sacrificio, a veces incomprendido. Como trabajadores de una institución católica, sabemos cómo es la doctrina social, que reconoce las organizaciones sindicales y su finalidad como derecho de huelga. Cabe preguntarse si este será el medio de presión, el camino para encontrar acuerdos o tener la capacidad de descubrir nuevas formas para dialogar.